Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde... Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde el Rancho GS en Anamorós A continuación pues acá tenemos al señor Giovanni, quien nos va a dar algunos datos de los animales que tienen disponibles Bueno, hola a todos los amigos que ven de su prestigioso canal Cristian Y bueno, aquí estamos para brindarles un poquito de asesoría a las personas que lo necesiten Y también ayudarles con la genética para que mejoren sus ratos ganaderos Bueno, por ejemplo aquí estamos en el corral donde tenemos los perneros que están mamando Algunos ya van recientes a defecto y que ya el cliente se los puede llevar también para sus corrales para terminarlos de crecer ellos Muy bien, acá tenemos algunos cruces muy buenos, este... Por ejemplo que está acá al frente, que podías comentarnos sobre este animal Bueno, este... esta ternera, es una ternera, ella tiene dos cruces Esa es hija de una vaca gucerat con bronzuiz Y... ya el padre de ella es un gucerat, entonces ya tiene dos cruces Y... y el próximo que está allá, el siguiente, ese sí es un guirpuro Acá tenemos la madre, es una vaca que de tierno ella da más de 25 botellas de leche Tiene muchas características el lechero Tiene un músculo bien plano, un cuello bastante largo Y pues a medida que pasa el tiempo, él va a expresar un cajón o un barril bastante bueno Un lomo recto, la jiba bien puesta en las manos Y pues una oreja muy bonita, muy encumbada o... O encumada, como le dicen algunos Entonces, es un animal que promete mejorar bastante la genética del ganado de nuestros amigos acá en Oriente Bien, acá tenemos esta, la número 64 Sí, este es un toro, este es algo espectacular porque este es hijo de nuestro toro El jaguar, un guir lechero, que es característica lechera muy buena Y aquí puede enfocar usted a la madre de él, que es una bronzuiz pura Esa vaca nos ha sacado las primeras hijas de nuestro toro Que son las que hemos probado para poder sacar semen Del toro para venderle semen bueno a las personas que lleven seguro leche Y que sea a un precio accesible Muy bien Luego se hace otro más pequeño Esa es una ternerita igual hija de nuestro toro En una vaca, no guir pura Pero si es una ternerita muy prometedora Mucha característica lechera Porque su madre da bastante leche Y pues el padre, ya lo conocemos que tiene mucha característica lechera Que es el jaguar Muy bien Luego se hace otro blanco por acá Este blanco es un Es un, él es hijo de una vaca Sarda negra y de un toro guir No es criollo de mi corral Se lo compré a un amigo que Que ahí le vendo algunas vacas que traemos importadas Y pues él está sacando esta calidad de terneros Y tomó a bien él vendernos a nosotros Para que nosotros se los vendamos a nuestros clientes también Muy bien La verdad que es muy interesante lo que tienes tú por acá Cómo vas trabajando a fin de mejorar mucho el acto ganadero Fíjate que hay algunos amigos que nos han preguntado esto ¿Qué te ha funcionado a ti? Y contanos ¿Por qué has invertido en estos cruces que vemos por acá? ¿Cuál va a ser el beneficio para las ganaderías Por las cuales se los lleven estos animales? Bueno, lo que pasa es que como nosotros Los ganaderos en el país Los gobiernos o quizás nuestros padres No nos enseñaron cómo debería de mejorar uno El ganado o nuestros actos Mucha gente dice y piensa Que con ir a comprar un toro al tiangue Y echárselo a sus vacas Para que le salten las vacas Y ya tener las crías Con eso es ganancia Pero eso es un retroceso que hace el ganadero Porque si usted mete un buen toro Automáticamente usted a su ganado cruzado Le está metiendo el 50% de una genética buena Y le está metiendo el 50% de una raza pura Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted le paren 10 vacas al año Con un toro regular Va a estar vendiendo los terneros a 100 dólares 150 dólares A 200 dólares Pero si usted le mete un buen toro a su vaca Lo que va a estar vendiendo son terneros Destetados de 8 meses Los puede estar vendiendo a 400 dólares 450 dólares 350 dólares En 10 animales Que usted vea una diferencia De 200 dólares por animal Son 2.000 dólares Al año que usted va a estar percibiendo Por meter un buen toro Entonces a la larga Meter un buen toro no es pérdida Jamás va a ser pérdida Aunque usted lo compre Digamos 4.000 dólares Pero cuando ya le trabajó 4 o 5 temporadas Usted lo venda En 1.500 dólares para cuchillo No es pérdida Por las crías Y por lo que le ha mejorado La genética En los corrales De nuestros amigos ganaderos Muy bien Incluso aquí mencionó Algunos cruces ¿Verdad? Que en todo esto De forma general ¿Puede recordarnos los cruces Que tienen por acá? El de atrás es un guir Con sardo negro La ternerita Pues es una ternera Que lleva pardo Con gucerat Y este es un guir puro El rojito este No lo enfocó Pero este es un Indo-Brasil Que hace poco Lo detectamos Pero que tiene Buenas características En la raza Indo-Brasil Buena oreja Buen color Buenas patas Entonces este Esperamos que va a ser Un buen semental Este torito En un futuro Muy bien ¿A qué número Pueden contactarlo Giovanni Para que puedan Consultarle La verdad que usted Siempre se hace Muy disponible Para ofrecerles ayuda A los amigos ganaderos Que van iniciando Ya tienen su tiempo Pero quieren saber Este ¿Qué cruce Les puede funcionar O qué sugerencia Les puede dar ¿A qué número Pueden contactarlo? Bueno Mi número es 78706133 Y pues Como ya tenemos Bastante clientela El cliente A uno le dice Bueno Yo tengo este encaste ¿Cuál es la La raza Que a mí me conviene Para mejorar? Gracias a Dios Tenemos La confianza De nuestros amigos Que ven Su prestigioso Canal Christian Y pues Uno Muchas veces No tiene Todo el tiempo Del mundo Pero si puede Dedicarle Un par de minutos Unos cinco minutos Al cliente Y explicarle Pues Que raza Le conviene Meter Al encaste De ganado Que tiene En sus corrales Si lo están Preguntando amigos Si están a la venta Todos estos Pues si Están en venta Ahí pueden contactar Con Giovanni Para el precio Y ponerse de acuerdo No hay duda No hay duda Que nos espera Más por acá Este rancho GS En Amorós Así que Quédense con nosotros A continuación Muy bien amigos De su canal El Salvador En el campo Seguimos Este rancho GS En Amorós A continuación Vamos a mostrarles Algunos animales Que están disponibles Giovanni Nos va a comentar A continuación Algunos datos De estos Díganos Giovanni Bueno Si quieren Porque es mujer Este es un Brahman Este Ya tiene Un Once meses Tiene este Torito Brahman Ese es hijo De padres Puros Y madre Puros Lleva Muchas Buenas Características No es un Brahman Top Pero Está a un precio Regular Que le va a ayudar También A mejorar Este Sus animalitos Mira Que bueno Que dices Eso Que no es un Brahman Top Porque Pues tú pudieras Decir Que es el mejor De lo mejor ¿Verdad? No No Ya Ya los Los amigos Los clientes Tienen que ir Entendiendo Y Y no cualquiera Que les diga Este animal Es de tal Raza O O de tal Genética Tienen que estudiarlo Hombre Si ahora Con la tecnología Por medio De donde Ven su Su canal Ellos Tienen que Meter y averiguar Y poner Cuáles son las características De la raza tal De la raza Brahman De la raza Guir De la raza Grun Suisse Entonces Eso tienen que hacer Para que no Para que nosotros Nosotros los que vendemos No los estemos engañando Pues porque De verdad Yo 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 me pongo En el zapato De los clientes Porque yo Estoy gastando Una gran cantidad De dinero En comida Y no es justo Que nosotros Engañemos A los clientes Eso es bueno Que otro animal Podemos mostrarles Por acá Giovanni Que tu puedas Ofrecerle A los amigos Bueno Este Este 06 Ya no lo podemos Mostrar Ofrecer Porque ya lo tenemos Bajo trato Bajo palabra Pero es algo Espectacular Porque es una raza Cindy Con Holtín rojo Ese toro Lo llevan Para una ganadería Que ellos tienen Holtín rojo Y tienen Jet